Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de vamos a jugar Skyrim después de dos semanas Creo que esto ha sido un palonazo Y creo que estamos cenitar Interesante Vale, ¿dónde iba? Es una buena pregunta Creo que iba a la cueva Creo La cueva del cráneo del lobo creo que iba Creo La cueva de la pirana de la luna Vale Sí Creo que incluso me lo había marcado y todo De que queríamos ir para acá Así que Vamos a intentar ir con cuidado Así vamos en la dirección correcta Y no, no estamos yendo a la dirección correcta Vale A ver si conseguimos llegar a la cueva del cráneo del lobo Vamos a ver cómo vamos de dirección Ahora esto ya está mejor orientado Ya puede ser una zona peligrosa Vamos a ver si me da la sustitución a mí ¿Eso de ahí qué es? Es un... no sé, no tengo ni idea Hay un fuerte De delante Tengo una misión de despejar un fuerte Aquí Fuerte Hastar ¿Quién me ha dado esa misión? ¿Quién me ha dado esa misión? ¡Ostras! Ahí hay una pelea Entra un troll de las nieves ¿Qué es? ¿Para que salí agua aquí? En un momento No, 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 no Ah, no, está luchando contra Contra los Vamos a pasar de todo Lucha de oso Contra La verdad es que el oso parece La verdad es que el dragón parece que está sufriendo ¡Guau! ¡Vaya hambre! Me da la sensación de que está atacando Vaya hambre, vamos a tener que apoyar a nuestra mujer Vale, vamos a poner el oso polar Venga Ahora 75 La cara de osos en un componente Así que... Cuidado esto Venga Arma de trago ¡Vamos! Vale, voy a quedarme las flechas Es que esto pesa un montón Va, voy a quedar las camas Por si acaso Vale, pues Vamos allá Estamos yendo en buena dirección Sí Tenemos aquí una cosa de despejar muy fuerte Y estaría tentado No, pero estos son guardias imperiales, creo Pero en principio no me tengo por qué llevar mal No quiero que ningún elfo estirado me diga a qué dioses puedo adorar y a cuáles no Hola, muy buenas Esto te concierne Sí, sí, ya, ya Apártate Esto sería el fuerte No sé quién me ha ordenado que vaya con el fuerte, pero Está bien hacerlo después En principio teníamos que buscar una cueva Cuando se suponía que había un grupo de negro antes Y por lo menos quiero llegar hasta la puerta Que creo que va a ser esto Por ahí hay una luz rara, por cierto No sé si estamos por aquí No sé si la que está aquí de entrada O algo así Teóricamente lo tengo detrás Vale Oh, vaya Bueno Cariño Que te están atacando Nah, ya no importa No, no tenemos Cuida del cráneo del lobo Evidentemente Eh, pues como decíamos Un culto de nigromantes Vamos a grabar Vamos a darle Vaya Vaya, vaya Sí, sí Vamos a ver cómo está esto Si tiene pinta De que van a haber una de trampas Como mínimo hay trampas sonoras No significa que hay patrullas por ahí Vamos a ver si tenemos lo de De tal vida Que esto no detecta los muertos vivientes Creo Pues no, no he detectado los muertos vivientes Definitivamente Me dejaj 뉴욕 Lo va a haber detectado los muertos vivientes Algo De que tenía Esa Pucha Vamos a ver como vamos de tiempo, porque no tenemos demasiado Pero creo que nos hará como para que nos podamos introducir un poco Mira, hemos detectado a alguien Fantástico Alguien por ahí De hecho hay tres por ahí ¡Vaya! Son magos además Vale, y hay dos más por aquí Un azote, que esto va a ser un poco más duro Voy a por el... Milomante este Vale, no hay fuera Me he cagado de los vivos Acá no te habéis muerto al cariño Me he quedado, me he quedado simple Me he quedado... ¡Wow! Pues hemos empezado bien ¡Ey! ¿Estás utilizando bastones a la vez? ¿Eso se puede hacer? ¡Wow! Esto lo llamo yo potencia ¡Wow! Bueno, utiliza los bastones que yo no utilizo O sea que tampoco pasa nada No sé, hay dos más por aquí Un azote bravo Vale... ¡Flechas! Yo me voy a declarar evidencia Para venderlo ... ¡Woo! 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 Bolsa de monedas Vandejita Y claramente me parece que hemos entrado En el reino de la nigromaxia Loca partir de aquí Aquí esto sí Suena muertos brillantes Uh, aquí tenemos otro No tenemos a nadie cerca ¿Cómo gasta el de tal vida? Es una pasada lo que gasta Dos segundos Se me enfunde todo el presupuesto Aquí hay Un paseo que va hacia abajo O es una caída muy gorda O esto que va No sé si ir por aquí No, aquí no hay nada Vamos a mirar si por aquí hay algo Aquí hay una caída Una caída Será mejor ir por arriba Quizá No, aquí no hay nada Entonces aquí había una puerta Que iba a la Nada más absoluta No, esto No, 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 no ¿De dónde se supone Que tengo que ir? Porque esto está cerrado Por aquí no hay ninguna salida Así que salvo que No, esto está derrumbado Un, dos, tres Jerónimo Sí, ahora aquí hay más Ya definitivamente Señores, no podemos salir Así que tendremos que hacer Esto de un tirón Esto quizás Lo haremos el próximo día Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!